chico chicas como estan? espero que esten demasiado bien y el dia de hoy voy a hacer un pequeño comunicado rápido ok? porque la verdad si no se dice de otro que en el anterior video solo han visto nomas esta hasta que perdi el nivel nomas y no han visto completo asi que asi lo voy a hacer aca nomas no respondan nada en el anterior video esas preguntas que me han... no si andres si han puesto preguntas en el anterior video ponganlas de nuevo aca porque aca ya voy a responderlas asi que bueno como digo ya hemos llegado a los 150 suscriptores ahorita solo somos 149 no se quien se suscribio pero... no se quien fue pero la verdad pues muy mal muy mal asi que pues de todas maneras voy a hacer el especial ya saben mañana voy a mostrar mi cara asi que como requisito obviamente como sabrán tambien dije que iba a ser un collab cuando llegara a los 150 suscriptores queda este que ya esta asi que pues ya... ya se cual es la cancion la cancion va a ser The Maze of Mayonnaise osea la... el mazo y la mayonesa creo que si no... asi que pues bueno eso es todo si quieres participar en ese nivel en ese collab asi que solo hay requisitos no hay ningun requisito simplemente bueno si hay requisitos pero no es que sean requisitos tampoco asi que el unico requisito es poner abajo en los comentarios hashtag yo participo solo eso y estas participando en el collab no... no voy a hacer sorteo ni nada por el estilo porque... porque este collab lo quiero hacer con... con los que quieran participar osea no me importa si son 20, 30, 50 los que quieran participar puede ser lo posible para que todos puedan participar asi que ya sabes yo hashtag yo participo y tambien... mañana voy a mostrar mi cara como digo y voy a hacer unas preguntas y respuestas asi que pues puedes ponerme abajo en los comentarios tambien tus preguntas que quieres preguntarme para que yo las responda abajo me puedes preguntar 5 preguntas y yo solo voy a responder 3 asi que 3 preguntas, 3 respuestas, 3 preguntas por persona y ya esta y otra cosa que quiero hablar tambien es por donde nos vamos a comunicar pues para el collab porque estoy pensando que sea en discord o en whatsapp asi que arriba estoy dejando una tarjetita para que pues marques ¿no? por cual tu deseas ¿no? por cual se te hace mas comodo mas facil ¿no? por whatsapp o por discord asi que ahi esta ya mañana voy a ver ya cuantos la votacion y elige de ella ¿no? asi que eso es todo amigos este es muy cortito porque la verdad creo que nadie va a responder en el anterior video ahora me di cuenta que nadie ve mis videos completos asi que pues que se va a hacer ahora si nos vemos en un proximo video mañana mostrando mi cara todo guapo asi que pues bye bye y y y y y y y los saludos de Shiver van a estar en otro otro proximo video porque la verdad no quiero saludar en el video de mostrando mi cara porque se va a hacer muy largo asi que va a ser en otro demon que suba por ahi asi que ya estamos dando los saludos asi que ahora si yo me despido fue un gusto y nos vemos en otro proximo video bye bye